Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el AOTENIS 2, el cual resulta que ya no me gusta tanto Vamos a jugar con Babrinka contra Isner, que bueno, va a dar el lugar, el enfrentamiento, así que por qué no vamos a realizarlo ya Ahí vemos un poquito las estadísticas, vamos a dificultad pro, por qué no, y bueno, ya no me gusta tanto el juego Al principio, no sé, la verdad es que ha ido mi sensación de este juego cuando salió, cuando lo pillé Bueno, pues, fue una sensación buena, ya que bueno, lo que yo me esperaba del juego es que tampoco fuera increíble Simplemente que fuera un poquito mejor que el AOTENIS 1, eso lo ha conseguido Entonces, tras conseguirlo, dije, uy, está bien, está bien esto, tiene cosas mejores, tiene cosillas que están bien Y otras que están un poquito peores, o que están más descuidadas Pero, pero eso, la primera sensación fue, ey, mira, el juego se ha superado Estoy jugando en la Academia de Rafael Nadal porque soy imbécil Pero bueno, ya vamos a dejarlo ahí, por qué no Y no tenemos marcador de saque, bueno, no pasa nada El caso es que las sensaciones eran buenas Y ya no tanto, ya no tanto También es verdad que conforme más seguía jugando y más seguía comprobando el juego Más me gustaba Pero, son cositas Como esta que acabáis de ver Que la he echado fuera, la he echado fuera de una forma injusta Porque me he movido hacia la derecha Y claro, yo no apunto a la derecha Es que no me has dejado opción para apuntar al lado opuesto, ¿no? Entonces, son cositas que al final, no sé, como que no me convence del juego ¿Sabéis? Hay cosas que no me terminan de convencer Como digo, el principio es, ey, mira, juego nuevo, no sé qué Está mejor que el anterior, ¿vale? Ok, lo sigo jugando, lo sigo probando Que si el modo carrera, que si no sé qué Me gusta más Corrigen algunas cosas luego con alguna actualización Me gusta todavía más Y luego de pronto ya es subirle un poquito la dificultad Ya es jugar bastante más horas Y entender que este juego de tenis No No, la verdad es que para mí Que va Que va Esa se me va Se me va, he pedido el ojo de halcón Madre mía, aquí en la academia Tienen hasta ojo de halcón Molaría que no tuvieran ojo de halcón Porque no tuviera No tuviera esta tecnología, ¿no? La academia ¿Te imaginas? Molaría bastante Pero bueno ¿A vosotros qué os está apareciendo el juego? O sea, ¿os sigue gustando? ¿Os gusta ahora más que antes? ¿O qué? Vamos a ver los pelotazos esos ¿Lo ves? Hay algunas cosillas que... ¡Eh! Y los contrapies como siempre son increíbles Que en este caso me lo ha metido bien Prácticamente Pero en muchas ocasiones O sea, es que no te puedes recolocar en el centro Por eso está tardando tanto la crítica Ya había hecho gran parte de la crítica La había editado y tal Pero es que lo he eliminado completamente Excepto un par de cosillas Lo he eliminado completa Es que completa He dicho Esta crítica es una mierda No quiero hacerla así Tengo que hacerla mejor Porque... Madre mía Bueno, vaya golpe, ¿no? Que se ha sacado ahí de... De la gorra Increíblemente ahora ya pues... No sé Empiezo a perder ahí puntos Que flipas Mira que estoy en pro También es verdad que sigo teniendo buenas sensaciones con Nadal Pero es que esa es la cosa Es que Nadal está chetadísimo Y entonces es normal que tenga esas sensaciones También tengo muy buenas sensaciones cuando juego en la dificultad más fácil, ¿no? Es normal que tenga esas buenas sensaciones porque, claro, ganas, ¿no? Pero no sé, aún así El tema de los contrapies exagerado El tema de golpeos un poco extraños Me echa ya para atrás Me empieza a echar bastante para atrás Y sobre todo el de las animaciones Bueno, el de las animaciones que... Que lo hago en vídeo, ¿vale? Por ejemplo Bien Y el mamón llega Vale Es que fíjate dónde hay que... Dónde hay que apuntarlo ¿Lo ves? Esta animación es una puta patata O sea, ¿a quién le estoy diciendo el ok? ¿A quién le estoy levantando el dedito? O sea, es que no De verdad, no lo entiendo No me gusta Además, es que muchas veces Parecen que son de vacile ¿Sabes? O sea, no lo entiendo Pero bueno Esas animaciones Las cambiaría totalmente No digo que las eliminara del juego Porque no Porque En cierto sentido Lo ves El tema ahora de poder cabrearme Y tal Lo que cabe Está bien Tú puedes elegirlo Como ya he hecho algún otro juego De tenis Antes que este Pero el caso es No sé El caso es Que sean mejores las animaciones Sobre todo Más que mejores Que tengan más sentido A la hora de De efectuarlas, ¿no? Vale Y no la hemos sacado de... Muy bien No la hemos sacado justo Del cuerpo Fíjate ¡Uepa! Muchas veces hay golpes Que tienen que ir de revés Y golpear de revés Y el jugador se cambia de derecha Y no me refiero a fondo Me refiero a bolas de dejada O cosas así Una de las cosas que no me gusta nada Es la dejada Y los globos Me parecen horribles El tema de las dejadas No No la dejada en sí Es lo que me parece horrible Sino el Devolver una dejada Me parece horrible O sea Queda Queda muy, muy No sé Como demasiado Ortopédico Uy Y luego estoy teniendo Este tipo de problemas De cámara Ahí habéis visto, ¿no? No sé Pero bueno También el saque Es otra de las maneras Que el otro día jugué Con Raonic Contra Sissipaz Lo tenéis aquí en el canal Y es que Saqué bien De hecho Saqué bien Y es que Me cago en todo Ni un maldito ace Contra máquina Estando en dificultad Pro A ver si te digo Bueno, es que estoy en la máxima dificultad Vale Ok, entiendo que la máquina La pille todo Pero es como el tenis world tour Que no existen los ace Ah no, espérate Si Los dos O los tres ace Que he hecho En toda la vida ¿Sabéis cómo han sido? Por fallo de la máquina Por fallo de la máquina Han sido ace Que se la he tirado A su lado O sea Que no he buscado Ni la T Ni el ángulo Ni nada Y aún así No le ha pillado la máquina Porque no le ha dado la gana Y ha habido un ace Uno fue contra Isner Otro fue Eh... No sé si en algún vídeo De estos que he grabado Creo que sí Ya no llego a eso ¿Veis? ¿No? ¿Veis? Yo no he estado... El problema aquí En la inercia Este juego no cuenta Con una inercia propia ¿Vale? El tema de la aceleración Y la inercia En este juego No existe O existe Pero mal Más bien Porque El contrapié Que me acaban de... Que me acabo de comer Eh... Es un contrapié Injusto Porque yo me estoy Reposicionando al centro Como hay que hacer En toda la vida Del tenis Es irte un poquito Al centro No te digo Que te vayas A la línea central Pero... Pero coño Si estás Aquí Pues me voy un poquito Al centro Bien Pero bueno Gracias No sé El juego debería Eh... Uf He cambiado Los parámetros Por cierto Por eso estoy Ahora pillando Algunos contrapies Porque Estoy haciendo También que... Y eso tío Muchas veces Fallo las bolas Y... No entiendo Por qué he fallado O sea Me imagino Que es porque A ver La sincronización Habrá sido mala Y porque En la precisión O sea Donde he apuntado También habrá sido malo Pero es que yo En cuanto a apuntar Yo creo que no he apuntado Mal para nada Es más Muchas veces No me da juego En cuanto a apuntar Y la tiro muy afuera Imagino que eso será Porque le doy Poco preciso ¿No? Le doy con baja Sincronización Perfecto Luego el tema Del cortado Por ejemplo No existe En los saques No existe En un juego Normal y corriente Prácticamente Tampoco Por cierto Esa Bolea Era de cortado Luego El peso De embrague Este Pues Yo que sé Tampoco Que me dé tiempo A verlo Pero nunca Madre mía Ya me la metía Los saques No es que te den Una ventaja Muchas veces Me da más Desventaja Que otra cosa Pero bueno Ahí lo tenemos No sé El juego Le faltan Le faltan Detalles Le faltan Cosas ¿Por qué? ¿Por qué he golpeado De revés? Pregunto ¿Por qué he golpeado? Ah Otra cosa Que me molesta Bastante Y que hace Que Que tenga Bueno Problemas En llegar Alguna vez A la bola Es que cuando Golpea El muñeco Se mueve Solo hacia Un lado No entiendo Muchas veces Se me mueve Hacia un lado Vale Ahora no ha sido El caso A ver si A ver si Lo noto Porque de momento No lo estoy notando Pero ha habido Algún partido Que otro Que es que El muñeco Como se me Se me quería Reposicionar Solo ¿Sabes? Pero no al centro Sino Al lado opuesto Lo cual era No he llegado No he llegado Porque me he quedado parado A ver si Me reposicionaba Solo o algo Pero bueno En fin Cuando lo note Os lo comento ¿Lo ves? Ahora Ahora me he ido A la izquierda Y es como Rarito Tío Yo no quiero irme A la izquierda Yo quiero quedarme En el sitio Uy que mal Que pena Aún así Como digo El juego Está bien Está bien Es un juego Que mejor Al anterior Como ya he dicho Y el modo carrera Es muy superior Así que bueno Más que La compra Es recomendable Sí Pero a ver Los gustos Para gustos Culos Para gustos Colores ¿No? Como se suele decir El tenis world tour Es una mierda De juego Eso sin duda ¿Te puede gustar? Sí A mí me gusta El The Order Y me lo he pasado Dos veces ¿El juego está mal? Sí Está mal Tiene sus cosas buenas Por supuesto Pero En general Fallan muchísimas cosas ¿Vale? El God of War Es la leche Y está súper bien Sí Pero habrá gente Que no le guste Eso es como todo ¿Vale? Los gustos es una cosa Y Y lo que está bien O mal Es otra No La subjetividad Y objetividad Es diferente Hay cosas Que sí Se puede ser objetivo Y hay cosas Que no Hay cosas Que se puede ver Mediante la lógica Y hay cosas Y hay cosas Que no Por eso Es una pregunta Difícil Siempre ¿Me debería comprar El juego? Joder Pues no lo sé Si te va a gustar Es que si te digo Que sí Porque el juego Yo que sé El Toe Spin 4 Es la leche Y tal Pues habrá gente Que no le guste El Toe Spin 4 O sea Eso está clarísimo Y no No es que habrá Es que seguro Que existe Vamos a ver Si ha sido dentro O fuera Yo creo que había sido fuera Pero no Ha sido dentro No fallan Me han fallado En la vida Dos veces Dos veces Esa es otra En el anterior juego Estaba eso bien En este no En este juego Los jueces de línea No fallan Nunca Y cuando digo nunca Es porque La probabilidad Es tan baja Que es un 0,000 Algo Con lo cual Ya se puede casi afirmar Que es nunca Y es Es bastante bestial Que no fallen nunca Seguro que a alguien Le falta ese logro Solo Del juego Porque Estos golpes Por cierto Que acabo de dar Esos son unos golpes Un poco Porque no se me ha movido Eso me pasa también De vez en cuando Que le doy a la derecha Y no se me mueve Pero bueno No pasa nada Ok Por otra parte En el modo Online Es que son muchas cosas Porque a ver El Open de Australia Lo primero Este juego es del puto Open de Australia Porque son cosas Son cosas que no No entiendo ¿Vale? Lo veis Ya estamos En el Contrapié De los cojones Como que el jugador Va más limpio De lo normal Tío Que si simplemente Me quiero recolocar Un poco No estoy corriendo Hacia la izquierda Estoy simplemente Colocándome Un poco O sea Os voy a poner un ejemplo ¿Vale? Del problema de inercia Que hay en este juego Porque es un problema Para mi gusto ¿Vale? Imaginaos que vosotros Estáis corriendo ¿Vale? Estáis corriendo A un acelerador A tope A tope Intentad parar en seco ¿A que no pararéis en seco? Es imposible ¿No? Es como si intentas parar Un coche Cuando va a 200 por hora Intentarlo Parar en seco Es imposible ¿No? Siempre va a haber ahí Un pequeño desplazamiento Bueno Pequeño O mayor Dependiendo de la frenada Dependiendo de la velocidad Etcétera ¿No? Pues lo mismo pasa Con el cuerpo humano Dependiendo de De la velocidad Que tengáis Y todo el tema De como tengáis Las rodillas Para frenar También Al final Cuando frenéis Avanzaréis Unos Dos Tres Metros Si no corréis A mucha velocidad Pues podéis Frenar Y obviamente Os desplazaréis Menos en esa frenada ¿No? Uepa 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 ¿No ves? Fuera ¿Por qué? Porque me estoy moviendo Hacia la derecha No me deja apuntar A la izquierda Que es donde yo quería No es que no me deje Es que Es muy complicado Porque tú muchas veces No sabes si el muñeco Va a ir solo O no Y estos golpes Son una puta mierda La verdad Bien También es verdad Que la IA Te la ha hecha Muchísimas veces A tu lado Cuando te tiene Ya ganado Y no estoy hablando De esta dificultad En pro Estoy hablando también De mayores dificultades Lo cual no tiene No tiene sentido Como se me ha ido El caso es que Ahora En vez de ponernos Con el ejemplo De correr Y parar en seco Vamos a ponernos Con el ejemplo De andar rápido Y parar en seco Andar rápido Que pasa Pues Que cuando paréis Quizás andáis O dais un paso O dos pasos ¿No? Por el tema de la inercia Que lleváis Andando rápido Ahora bien Si estáis andando Lento ¿Vale? Simplemente como Reposicionándote ¿Vale? Simplemente Este paso Para reposicionarte En el centro E intentáis Frenar Y cambiar De De lado De sentido Mejor dicho ¿Podéis hacerlo? No podéis hacerlo Perfectamente ¿No? Podéis frenar Sin tener que Que comeros unos metros De De desplazamiento Por frenada Bueno Eso es otra Apenas falla la IA Da igual la dificultad No Prácticamente Es un pasabolas ¿No? No falla Tienes que ganarle Los puntos Vale Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos También En verdad Que Se nota Cuando juegas Con un jugador Creado Por lo general Que con Uno que no está Creado Y que Que te lo has Creado Tú O que Tiene Unas Estadísticas Muy inferiores Y todo El rollo Lo cual Tampoco Llega a ser Del todo Malo ¿No? Pero en cuanto A No sé Como digo Sigo Sigo probándolo A día de hoy Ya tengo Más de 40 horas Jugadas Seguro Pero También estoy Esperando A ver Si meten Alguna Actualización Por supuesto La crítica La quiero hacer Antes de que salga El juego Para todo el mundo Aunque he estado Pensando Muchas veces En mantener O sea En ¿Lo ves? Aquí me la echan Al mismo lado Que no tiene Mucho sentido Vamos Y perfecto Muy bien Juegado ¿Lo ves? Este punto Lo he jugado Muy pero que muy bien Creo yo Me he intuido La bola Perfectamente Con ese adelantamiento ¿Qué? ¿Qué feas son Las personas Estas? Por Dios Son horribles No me gusta Ahí está Perfecto Perfecto Como digo El tema De De los contrapies El tema De la inercia Exagerada En este juego Para mi Deben corregirlo Sin duda Porque a mi A mi al menos Se me hace Muy complicado O ponerle niveles Diferentes Que eso es otra Que ya comenté Niveles diferentes De dificultad No me refiero a Si tiene unos cuantos niveles ¿No? Desde novato Hasta Hasta gran slam Creo que hay 8 Por ahí De niveles ¿No? De dificultad Si pero Deberían diferenciar Entre Dificultad De apuntado Y dificultad De IA La IA En cuanto a dificultad Dificultad Se refiere Siempre es la misma ¿No? O casi siempre Por lo general Lo que Realmente Te dificulta Es Tu jugabilidad No dificulta Al contrario O no dificulta Tanto al contrario Como tu jugabilidad O sea A la hora de tu Realizar golpes Lo tienes como Más complicado ¿No? Pero bueno Hay que romperle Ya a Isner Hay que romperle Ya a Isner Por cierto Todavía no sé Que ha pasado Con Raonic Imagino que habrá ganado Porque Ha ganado ya Dos Dos Y Fed De momento Tampoco se Te ha pasado Bueno El partido está ahora Y no lo estoy viendo Por subir este vídeo Pero Pero bueno Había igualado El marcador Federer Si no me equivoco Lo habían roto En el principio Y luego Se lo devolvió A Milman No No era con el que jugaba O me estoy equivocando Igual me estoy equivocando Más seguro Es que me esté equivocando Luego tenemos El tema De la dejada Tenemos Hay un globo Que lo ha efectuado Bastante bien Si señor Lo hemos conseguido Efectuar Porque En volea No No lo efectúa Pero parece que Esto no ha sido Por cierto Muchas veces Le doy a triángulo Para Que realice El modo repetición Y no lo hace No entiendo Por qué Pero bueno El caso Es que Ha efectuado Un globo No se me ha ido De mi lado Voy a pasar De esta cama Mierda Me lo he comido Un buen cruzado Profundo Que me ha hecho Ahí Madre mía Tenemos que asegurar Ahora el saque Joder Seguimos Ahí está Buscando ángulos Lo ves Aquí tenemos otro No se Las cámaras A veces Se vuelven locas O están muy cercanas A la red Y ves una Como una pantalla Blanca Pero bueno Eso es lo de menos Para mi Porque total Perfecto Bueno Nos ponemos Con un poquito De ventaja Vamos a ver Si la definimos ¿No? Vale Ahí Teníamos la bola Bastante bien Como digo No se El juego Todavía tengo que Seguir experimentando Con él Cambiando ajustes Que he cambiado Un huevo de ajustes Y adaptarme Seguir adaptándome Porque eso es lo bueno Que ofrece el juego Como ofrecía el anterior Y es Me cago en la red ¿Quién me la suma? Tío Bueno Y es eso El poder adaptar Un poquito Pues Todos los parámetros Que tiene el juego Que no son pocos Y al final Y al final Que si la velocidad De lago Bola Que si La velocidad Del juego Que si no se que Que si no se cuanto Al final Todo eso Pues Está bastante bien Fijaos Fijaos Que los saques Es que me lo pilla Todo Da igual que saque A la T Da igual que saque Con ángulo Me los pilla Todo Todos Me los pilla Prácticamente Imposible Hacer un ace Aunque más difícil Es Es ver Si Si No se Acertar En un desafío Vamos a verlo Ha sido buena Pero vamos Acertar En un desafío O sea Que esta sea fuera Por ejemplo Es que es incuestionable O sea Si no la han cantado Es que no es fuera O sea Es que Los jueces de línea Como digo Es que no se equivocan Nunca ¿Lo veis? Ahí se me ha reposicionado Hacia la izquierda Gente Mierda No sé Como No me convence Ese movimiento Me gustaría desactivarlo Se me fue Tío El problema De jugar Sin apuntar Uf Madre mía Y eso Es lo que os comentaba Antes Que haya diferencia De dificultades No una que sea De apuntar ¿Vale? De ser No sé De tenerlo más fácil En cuanto a la precisión Y otra Que sea O más difícil ¿Vale? Cada uno como los quiera ¿Lo ves? Esto se me va ¿Cómo coño se me va Ese golpe Que es súper fácil Que es súper ganador Estos golpes Que deberían ser ganadores Y súper fáciles De dirigir Se me van Siempre Y mira que apunto Muy poco De verdad que apunto Muy poco Pues se me van Saca abierto Cruzadita Y bueno ¿Qué pasa? Por moverme Antes O sea Cuando es culpa mía Es culpa mía O sea No Que ya le doy Con miedo Tío Uepa Bien Bueno Pues fuera No vamos a discutir Ha sido clara Lo dicho Varias dificultades Diferenciándolo En dos grupos Uno El grupo De apuntar Y otro El grupo De la IA De que el jugador Simplemente sea más Complejo Y te lo ponga Todo más difícil Un golpe más fuerte Llegué más Yo que sé Todo eso Pues una Que se va Fuera Está fallando Demasiado La máquina En este En este partido No es normal Lo que hace El miedo Gente O sea Vaya Vaya Mierda De golpe Que he realizado Ahí Pero bueno Aquí Lo he cambiado Todo No sé A mí se me ocurren Muchísimas ideas Que Que pueden potenciar El El juego No solo jugablemente Sino también En cuanto a Sentimientos ¿No? En cuanto a No sé ahora mismo La palabra Correcta No la encuentro Pero Uh Experiencia ¿No? En cuanto a La experiencia De los juegos Sería la palabra Mejorarla Una toma Chaval Por cierto El golpe listado Como digo siempre Está Está bastante Chetado Pero bueno Todo eso Lo veremos En la crítica Tanto el golpe Liftado Versus El golpe Normal Por cierto Aquí el jugador Se me ha ido Otra vez A la derecha Y aquí Otra vez Aquí ya no Vale Epa 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 Vamos a hacer Una dejada Que por cierto Las dejadas Las dejadas Son demasiado Fáciles ¿No? Bueno Me he dirigido Hacia la derecha Pero bueno No ha habido Nada que hacer Ahí Ante La pregunta De Ey ¿Recomiendas El juego? Si Te gusta El tenis ¿Te gustó El anterior A otenis 1? Pues si Claro Cómpralo Tienes dinero Suficiente No tienes Otros juegos A la vista Yo que sé Hay muchos juegos Baratísimos Que son Geniales Siempre puedes Esperar a jugar Este Hasta que Mucha gente Lo hace O sea Tengo varios Suscriptores Que han dicho Eh Yo no me lo compro Hasta que Lo actualice En un huevo Y esté ya arreglado Yo que sé Vamos Arreglado Mejorado ¿No? Que por cierto Si este juego Lo mejoran Mínimamente Lo mismo Que mejoraron El anterior Ojito Ojito Porque le pueden Subir la nota Bastante Y al final La versión De PC Que es la que Yo estoy jugando Ahora mismo Está No tío Esa Esa Para mi Esto no era Un ace Porque me dirigía Justamente ahí Pero bueno Ok Ok McKay No Ahí me ha pillado Bien Lo ves Para que pedir El ojo De algo Las bolas Profundas Eso es otra Vale Esta la metió Un poquito Más profunda Y como veis La maquina Tiene problemas Cuando metes Una bola Profunda La maquina Se encuentra Como veis Otra profunda Que he metido Hay una zona Que la maquina Tiene problemas O sea Yo podría ganar Si quisiera Metiendo esas bolas Profundas Lo que pasa Que no lo hago Por lo general Pero vamos Una profundita Y se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Ahí está ¿Veis? Esas que son Profundas Son como Muy rápidas Y la guía Por lo general Tiene problemas No tío ¿Lo ves? Ahí me he movido Un pelín Un pelín Ay Dios Un pelín Hacia el centro Es que El problema es Si no te mueves Un pelín Luego A la otra O sea Si te la pones En la otra esquina No llegas Y eso Una de las cosas Que hacía muy bien El Todespin 4 Era eso O sea Que a ver El muñeco No podía correr Tú no podías No tenías un botón De correr Pero en parte No te hacía falta ¿Por qué? Ojito En punto de partido ¿Por qué? Pues simplemente Porque si tú Te dirigías No tío Pues nada Tenemos la victoria De De Ah vale Van 6 Lol Ah perdón 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 Creía que iba ganando Eisner 6 4 Se me ha ido la olla Completamente Mira, mira Pues me alegro Hubiese molado Haber cerrado con un Eis ¿No? Pero bueno Como digo El Todespin 4 Si te dirigías Hacia la Hacia donde estaba la bola El desplazar Ahora me explico Un poquito mejor Porque Bueno He intentado Un cortado Perdón Una dejada Y así Un truño Pero que flipas El caso es que Si tú te reposicionabas Al centro Tú ibas A una dirección ¿No? El centro Lo tenías Por ejemplo En tu izquierda ¿No? Como lo tenemos Aquí en Mabrinka El centro Está a mi izquierda Bueno Pues si yo me reposicionaba Un poquito Para la izquierda Y me la enviaban Al pasillo De la izquierda El jugador Salía más disparado Porque ya iba En esa dirección ¿No? Algo Lógico Y normal Vámonos Y si te enviaba Al otro lado No te hacía mucho Contrapié Si te movías Lentamente O sea Podías llegar Al contrapié Ese que te hacían Porque no era Un contrapié Muy vasto En este juego Eso Como que no En este juego Ese contrapié Que no debería ser Tan vasto Si que lo es Ahí se me ha ido Mucho la olla Gente Ahí se me ha ido La olla Quería hacer un cortado Y luego pensaba Vale Voy a hacer un cortado fuerte Igual que tengo el liftado El plano fuerte Pero El cortado fuerte No existe Es una dejada No me lo creo Tío Vamos a pedirlo Por si suena a flauta Cosa que no Va a ser Porque se me ha ido demasiado Vamos a cabrearnos Un poco Mira Nos quejamos Es que me está Hemos tirado hasta una raqueta Aunque no sabéis Han hecho un zoom Y los ha visto Tío Pero bueno Cachis Bien Bien Me acojono muchas veces Intentar buscar el paralelo Porque Es que Como digo Muchas veces Se me va Tío Vamos a pedirlo Yo que sé Vamos a gastar Los ojos de halcón Ya que los tenemos Que también se me ha ido Porque no hay que discutir Si te la cantan fuera No No discutas No discutas Porque Porque no vas a llevar razón Pero bueno Como digo Dejadme en los comentarios Que opináis vosotros Sobre Sobre este juego Si os gusta más O menos ¿Cuál fue vuestra primera experiencia Del juego? Hay gente que La primera experiencia Fue negativa Y la segunda experiencia Luego ya O sea Me refiero Que los primeros minutos Del juego Fueron Muchungo Que luego ya No entendió Y ya fueron La experiencia Fue a mejor Y actualmente Pues sigue con esa Experiencia positiva O incluso A lo mejor Le ha pasado Lo mismo que a mi Que la experiencia Le ha bajado ¿No? Como digo Comentadme Vuestras sensaciones Así todo el mundo Pues podrá también Leerlo Y Ya he comentado Las mías En el principio Pues no me esperaba Nada Con lo cual Las sensaciones Fueron bien Sin más Y luego Fueron mejores Y ahora Pues están siendo Más bajas Ahora están Caliendo En fin Muchísimas gracias Por verlo Espero que os haya gustado No sé si os gustarán Más los partidos Comentados Que sin comentar Imagino que igual Comentado Pues le da un poquito De gracia Pero bueno Ya me lo decís También ahí abajo En los comentarios Muchísimas gracias Por verlo Muy prontito Tendréis la crítica Y más pronto Aún la comparación De este juego Respecto a la anterior Pero bueno Hasta ahora estoy Estoy con mucho pello Gente Un saludo Gracias por todo Y hasta más ver Adiós